Música Seguimos en la pantalla de Super Canal hablando de fútbol y de todo lo que fue dejando este fin de semana en la provincia de Mendoza. Seguimos en una pasión, ahora dispuesto ya a presentar a nuestro segundo invitado de la noche. El hombre tiene que ver con el Deportivo Maipú. Ha pasado por otros clubes de la provincia, iniciado en la cantera de la Universidad Nacional de Cuyo. Es uno de los orgullos justamente, una de las piezas fundamentales que tiene la historia de ese equipo que hasta hace poco también estuvo celebrando. Porque le está yendo muy bien en la segunda división de la Liga Mendocina y porque también inauguró una cancha de césped sintético que es impresionante. Uno llega, se acerca y las ganas que le dan de entrar a jugar a la pelota son irreflenables. Así que felicitarlos a ellos por esta nueva adquisición y felicitarlos también por esta joya. Hoy nos visita, que es Genaro Guanelo, hombre joven del Club Deportivo Maipú y que está esperando, como todo su equipo, para ver cuándo se levanta el paro y cuándo juegan. ¿Cómo andás, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Sí, la verdad que estamos ahí expectantes. Bueno, parece que el Clásico va el 12, así que preparándonos ya para esa semana. Tenemos varios días para aprovechar, para laburar y hay que trabajar bien y prepararnos para ese partido. Yo me imagino en Maipú, a ver, esto es una suposición completamente mía, no sé si será así efectivamente, pero digo, desesperación por todos lados. Primero por el paro, por esperar a que se levante y volver a jugar porque todavía no han podido ganar en el campeonato y porque se viene un nuevo Clásico contra Gutiérrez. Y hay que ganarlo, cada vez que se acerca Gutiérrez uno dice, esta vez tenemos que ganar. Sí, tal cual. Es una mezcla de todo. Tratar de pensar por un lado solo en el campeonato, en el Clásico, pero tener por el otro lado que está lo del paro y todo este lío que hay en el fútbol. Así que es una situación complicada, pero bueno, tratamos de no salirnos tanto y de laburar para poder levantar estos cuatro partidos. No lo podemos revalidar eso de empatar de visitante. La media inglesa. Claro, empatar de visitante y ganar de local y no lo pudimos hacer. Así que esta segunda ronda tratar de levantar eso. Lo bueno es que Maipú tuvo de local a los dos equipos sanjuaninos, lo tuvo a Desamparados en la última fecha, que fue el empate 1-1 y lo tuvo Unión de Villacrause. Y en los dos dicen que mereció ganar Maipú. Sí, tal cual, en los dos y hasta los últimos. Estuvimos en los últimos minutos, primero el penal y después el gol que nos hace Desamparados, que ya teníamos uno menos. Pero bueno, es fútbol y tiene estas cosas. Tenemos que corregir esos últimos minutos nada más, estar más concentrados y cerrar los partidos. Y los otros dos, la primera fecha contra Gutiérrez y la tercera contra Gimnasia, mucho más parejos podríamos decir. Porque el primer partido fue un tiempo de Gutiérrez, un tiempo en que dominó más el equipo del Pollo Videla. Y el segundo tiempo era Maipú, un poquito más para ustedes, con la chance que no pudieron ocasionar o que no pudieron terminar de ejecutar. Y el partido contra Gimnasia también, parejo. La verdad que muchos dicen que mereció ganar Gimnasia, se perdió dos o tres goles abajo del área y abajo del arco. Y eso es cierto, pero estuvo parejo, digamos, el tema. Sobre todo, ¿sabes qué? Me pareció muy buena la defensa, Maipú Sina. Me parece que hoy por hoy tienen una última línea que está muy férrea, muy firme y eso les puede hacer ganar partidos a la larga. Sí, tal cual. Los dos visitantes los planteamos muy inteligentes, los partidos. Sabemos que ir de visitante en este torneo es dificilísimo y hay que plantear los partidos pensando en todo. Están los mínimos detalles, hay que tenerlos en cuenta porque son los que sacan ventaja. Y bueno, tanto nos ha pasado, a Gimnasia le pasó lo que nos pasó a nosotros de local. Esos goles que no hace y después los termina pagando. Y bueno, este torneo es así. Gena, de adentro da la misma sensación que da desde afuera porque uno, es una locura por momentos lo increíblemente parejo que está. Está como milimétricamente medido cada equipo. Debe ser la zona más pareja del torneo federal, me juego, cualquier cosa. Están desamparados, unión de Villacrauce y los tres equipos mendocinos y parece que no vieron diferencia. De hecho todos los partidos salen empatados, si te das cuenta. Sí, los dos primeros tienen cinco, habiendo cuatro partidos da de doce. O sea, es bastante y es muy parejo. Es ir realmente de visitante, todos los equipos han estado mejor casi que de local. Entonces una feta es una zona muy pareja. Pero bueno, el que saca la mínima ventaja es el que hace la diferencia. Nosotros podríamos estar ahora con ocho puntos ganando los dos de local. Y bueno, pero no, estamos con cuatro, así que hay que levantar. Gena, ahora se viene Gutiérrez, lo decíamos al principio. Apelo nuevamente a tu sinceridad. ¿Se piensa en la actualidad del equipo rival? ¿Se habla en el vestuario o en el entrenamiento un poco de che, mirá lo que pasó acá con la salida de este técnico, que llegó el otro? ¿Se lo analizas desde ese punto o uno por ahí prefiere quedarse callado, no pasar como que está metido en esas cosas y sí en el fútbol? ¿Se charla un poquito de eso dentro de Vergara? Y se charla, o sea, salió en todos lados. O sea, nosotros no nos podemos mirar para otro lado. O sea, eso se ve, pero sabemos también ahora el cuerpo técnico que entró, también cómo labura. Igual que el polvo, también laburaba muy bien. Así que eso es un extra que a veces te juega a favor y otras veces no. Quizás el jugador quiere tomar revancha, empiezan de cero jugadores que quizás no estaban jugando. Entonces, la motivación puede ser al revés. Entonces, se tiene en cuenta eso, pero no tanto. A la hora de jugar el partido vos tenés que salir a ganar y, bueno, pase todo lo que hay de enfrente, no importa. O sea, pensás en vos. ¿Vos sabés que ahora que estoy atando cabos y sacando un par de cuentas, me parece que vos lo tuviste al Pollo Videla en la liga jugando para gimnasia? En gimnasia, sí. ¿Un periodo breve? Sí. Mientras estaba a rebotar de técnico, él era nuestro técnico en la liga. Recién estaba iniciando ahí, estaba dando los primeros pasos y sí, lo tuve a él como técnico y por eso lo conocía y sé que labura bien. ¿Y tuviste tus primeros goles en Liga Mendocina junto con él como técnico, me parece? Porque son los goles que después te llevan a que gimnasia te mire y te lleva a primera. Claro, sí. Lleva a primera y justo llega a rebotar y, bueno, junto con él en el cuerpo técnico y yo jugaba en la liga. Rebotaro que mucho no te miraba todavía, eras uno de los pibes que estaban por ahí dando vuelos. Tal cual, era jugador de la liga, ahí entrenaba con el plantel en clima. Aparte, rebotaro es un hombre que no es un mal técnico, por supuesto, esto hay que aclararlo, y de hecho es alguien que labura muy bien, con mucha experiencia y que la sabe usar, no es experiencia que la acumula en vano, pero tiene jugadores que son de nombre y que utiliza, realmente podremos decir siempre, digo, arma un plantel y es muy difícil que lo vaya variando. Se vio en ese gimnasia, sí fue cambiando algunas cosas justo en la delantera, ¿viste? Estaba del orte, lo fue poniendo Valdacini, lo fue probando a Marcla y creo que se decidió más por un media punta y un nueve después. Bueno, fue la dupla justamente que termina esa temporada, pero me imagino que te llevabas lindas cosas. Sí, de todos los técnicos yo me trato de dejar algo, sí. Todos tienen una mirada distinta, todos han vivido cosas diferentes y bueno, todos te dejan algo. Después vos lo tomás o lo dejás, pero no, siempre todos te dejan algo y así se va creando también el jugador, se va formando de esa manera. Ustedes saben que Genaro es una persona muy especial porque a pesar de ser tan joven y de tener cinco años de carrera, Genaro, cinco años de carrera, ya ha jugado en todas las categorías del fútbol argentino en las que puede estar un equipo de la provincia de Mendoza, en cinco años de carrera. Desde la Liga Mendocina hasta la Primera División ha pasado por todas, te falta ir a excursionistas, a campaceres y completar con los metropolitanos. Sí, la verdad que sí, tuve un salto desde Argentino B a Primera y bueno, ahí el fútbol, viste cómo es. Acá los equipos han pasado por todas las categorías y bueno, yo tuve la suerte también de estar en las cuatro y ver lo que es el fútbol y realmente, primer año hablar cómo se juega y el Federal A y el Federal B, muy complicado. A ver, quiero ir desmenuzando una por una y cómo te fue, vamos de arriba para abajo, porque Primera División te llega el salto Caruso Lombardi, justamente en el técnico, hoy nuevamente le han pedido que tome un barco que está medio complicado, que se entre acá en el Parque de los Patricios, el sexto grande, la verdad que históricamente es el sexto grande, pero hoy está comprometido con los promedios, lo llaman a Caruso, que de tu boca ha escuchado que es un gran técnico y que realmente le da gusto laburar con él. Sí, es un técnico que conoce mucho las categorías, de hecho él me sube a mí sin conocerme, él me dio en los entrenamientos. Eso es lo que me llama la atención, sentémonos sobre eso. Caruso, ¿de dónde te saca vos? Yo llego a Quilmes y estaba jugando en reserva. ¿Vos te vas a probar primero a Quilmes y ahí te ve Caruso? No, yo llego la segunda fecha, deja de ser el técnico Blas, la Junta. Y bueno, yo entrenaba y esas dos fechas, las dos primeras fechas del campeonato, jugué en reserva. Y ya la tercera fecha me empezó a ver, me sube a entrenar con la primera y me dijo que andaba muy bien, que a él le gustaba cómo jugaba. Y bueno, en el sistema él, yo funcionaba, así que empezó a subir y la quinta fecha ya del campeonato. ¿Qué momento ese de volver a tu casa después de que Caruso te diga eso? Perdóname, justo te interrumpí que me decías que fuiste al banco. Fuiste al banco la quinta fecha de las canciones. Pero digo, qué locura eso de que te parante Caruso ahí a la cara y te diga vos funcionás en mi sistema, te quiero ver adentro de la cancha, desbordando como siempre. De hecho, en tu primer partido, ¿cuánto quién fue? El primero es contra el Boy. Contra el Boy, ahí se da el penal. Claro, ahí se da el penal. Yo creo que fui uno de los varios mendocinos que festejamos ese penal como un gol, porque le habían convertido, le habían hecho la infracción a Genaro Guanero, al mendocino que estaba en Quilmes, hombre que había pasado por gimnasia, por Luncullo, y te hacen el penal ahí entrando al área porque estás de rapidito, te bajaron. Un pelotazo es largo y yo paso por la espalda del marcador y él no me ve, y deja pasar la pelota y cuando le pega yo estaba atrás y me dijo, a mí no la pelota. Y me imagino que vos también lo celebraste mucho y dijiste, que bien, que serví para esto. Sí, sí, aparte tuve dos intervenciones encima, porque la primera me hacen full y el árbitro no la cobra y terminan el 1 a 0. Y ahí nomás el empate. ¿Y ese partido cómo terminó? ¿Empatado me parece? Perdimos 2 a 1. Ah, perdidos, perdidos Quilmes. Sí, así que fue una mezcla de sentimientos, pero fui protagonista en el debut. Qué personaje raro y analizable del fútbol argentino que es Caruso Lombardi, ¿no? En este mismo lugar donde estás vos se han sentado y me han hablado pestes de él, no lo voy a recordar, si alguien vio ese programa recordará que quien lo tuvo también como técnico me dijo, no, la verdad que es un tipo que no labura bien, que es demasiado brindado a los medios y le importa un poquito más eso que el laburo acá y vos me decís todo lo contrario, que es un tipo, y voy a recordar otras palabras textuales que también me dijiste, que la charla previa a entrar al partido hace que te quieras comer la cancha. Sí, tal cual, es un gran motivador y yo realmente tengo, como te dije recién, de todo sacás algo y de lo que él realmente me dejó es cómo conoce los jugadores de todas las categorías. De muchos futuros. Sí, íbamos a enfrentar a un, por decirte, argentino junior y un pibe que debutaba y él te decía de diez veces, nueve te encarra para este lado y iba al partido y nueve. Y pasaba eso. Sí, pasaba eso. Está lindo eso, la gente que sabe hacer fútbol así. Claro, entonces él aprovecha eso que sabe y lo sabe utilizar y por eso creo que es como le ha ido salvando a varios equipos. Totalmente, creo que salvó a todos. Y creo que tiene de diez, creo que siete. Bueno, viene de salvarlo a Sarmiento de Junín, a Quilmes, Quilmes termina descendiendo, pero recordemos que abandona el barco antes porque él lo llama a San Lorenzo y a San Lorenzo sí lo salva. Y a San Lorenzo. Juega la promoción con el Instituto. A Racing. A Newbles. Sí, salvó. A varios salvó a ellos. Siete u ocho. Es increíble, bueno, y se ha hecho esa fama también, por eso lo van a buscar siempre. No le alcanzó para llegar a la selección argentina, por lo menos en esta puerta que se le abría cuando se fue Gerardo Martino y llegó Bausa. Vamos a hablar enseguida de eso también porque se viene una doble fecha de eliminatorias que va a estar muy buena y que nos va a tener expectantes a pesar de la ausencia de Lionel Messi. Pero quiero seguir preguntándote, Gena, sos un pibe muy joven y da la sensación, y quiero saber si vos lo sentís así, de que te ha pasado todo muy rápido. Sí, por ahí yo lo pienso y la verdad que sí. Pasó todo muy rápido y como que de todo he tenido que aprender muy rápido todo. Y por ahí eso me ha jugado en contra porque no me he podido asentar en una categoría. Estuve en Argentina B un año, en primera también un año, en B nacional que nos tocó lamentablemente descender con... Medio año aparte porque no llegaste desde el principio. No, no, estuve de enero a diciembre, un año y ahora estoy en este año... Y ahora estás acá, en el torneo federal, pero ya, bueno, estás terminando tu primer año en el Deportivo Maipú. Claro. Con intenciones de quedarte. Sí, la verdad que, como te dije, de todo me queda de algo y cada club tiene su mística, su forma de trabajar, su cómo se mueve dirigencialmente y de todo te acomodás. El jugador se acostumbra al club y se quiere quedar, cuando está cómodo se quiere quedar. Y bueno, con Maipú la verdad que el torneo pasado no fue bien y como que siempre quiere dejar bien al club que representa. Entonces, este año yo quiero estar para poder cumplir los objetivos. ¿Te preocupa que haya tantos nombres en la ofensiva de Maipú hoy por hoy? No, la verdad que es una competencia muy sana. Bueno, yo la verdad que siempre trato de apoyar al que le toque jugar y si me toca jugar me gusta que mis compañeros me alienten también. Así que, no, es bueno también tener esa cantidad porque tenés recambio, tenés alternativas y, bueno, si todos andamos bien es un problema lindo para el técnico. Digo, pero no pasa eso, qué sé yo, que estás en la pretemporada y decís, bueno, empieza a sonar, viste cómo es el periodismo, que antes de que lo sepa uno lo saben ellos. Y va llegando un nombre y vos decís, si llega este me manda al banco. Si viene este nombre a mí me va a tocar remar la más fuerte de lo que la tendría que remar si no viene. Pasa eso también, digo, adentro juegan esas cosas. Sí, pasa, pero es distinto cuando empezás a elaborar y confiás en vos. Cuando la confianza está en uno mismo es distinto, empiezan a salir las cosas, quizás después con el que decías, uh, este llegó y me va a quitar el puesto, después te llegas terminando y capaz que jugás con él. Claro, capaz que es la dupla que le terminas saliendo todo bien. En el fútbol no sabés con qué puede pasar y bueno, tenés que pensar en eso y trabajar como todo. Gena, da la sensación desde afuera de que sos un pibe muy tranquilo, un poco calado, un poco, viste, que no se quiere meter en quilombo. Adentro de los planteles sos así, te ven de esa manera. Sí, sí, yo soy amigo con todo, no tengo problema con ninguno. Aparte sé que eso no le hace bien al club, creo mucho en los grupos, creo que no todos amigos, pero sí un buen grupo de trabajo es lo que lleva a lograr grandes cosas. Entonces, la verdad que no, demasiado tranquilo en esas cosas. ¿Y hoy en Maipú cómo es ese grupo? No, re bien, la verdad que ha tocado un grupo muy lindo. Nos gusta trabajar también unidos para las cosas. Cuando está, por ejemplo, ahora que no han podido ganar y todos están metidos viendo en qué se puede mejorar, tirando ideas, hablando con Carlos, el técnico, a ver qué podemos mejorar. Y bueno, eso se siente, se nota y como todo es un proceso, un torneo largo, difícil y confiamos en que las cosas puedan salir. Bien. ¿Cómo te perfilás para el partido que viene? ¿Crees que vas al banco? ¿Crees que podés ir adentro? ¿Tenés alguna idea? Y la verdad que, como ha sido la semana larga, todavía no hay fútbol. Pero uno siempre quiere estar, para uno siempre tiene que ser titular. Después está la decisión del técnico y en el rendimiento, pero bueno, con la mejor predisposición para el trabajo y tratando de hacer las cosas bien. Este nerviosismo del que hablábamos al principio y que puede empezar a jugar, sobre todo en un clásico, le juega en contra más que nada a los delanteros, me parece a mí, pero sobre todo a los 9, no tanto a los que tienen que desbordar, que es tu tarea. ¿Pasa así? Y para todos, después siempre del 9 se esperan los goles, de los otros las asistencias, de los mediocampistas, la marca. Todos tienen, claro, todos tienen su cuota de presión. Sí, pero generalmente el gol es lo que esperan todos, el delantero que haga el gol, el delantero estrella que haga el gol. Pero bueno, nosotros tratamos de estar al margen de eso, de que lo haga un defensor, que un centro, un corno nos pueda preparar y también vale y vamos a ganar. Entonces tratamos de estar al margen de eso y de ganar los partidos. Siempre de 7 o de 11, siempre desbordando por afuera. Sí, 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 a mí me gusta ir por las bandas o media punta también, me gusta encarar un poco más atrás. ¿No has cambiado nunca esa forma de jugar en estos 5 años? Nadie te ha dicho, a ver, Gena, movete por otro lado o intentás generar un poquito más de juego, hacer un poco de contención también. ¿Algún técnico que te haya querido cambiar? ¿Quién se te viene a la mente? No, la verdad que sí me han pedido mucho que haga la banda izquierda porque una de mis virtudes es lo físico y bueno, he tenido que aprender sobre la marca. Yo nunca estaba acostumbrado a marcar, así que he tenido que laburar en eso y me cuesta, no voy a decir que es mi fuerte, pero bueno, lo he ido mejorando a poco. Gena, pregunta sólida, a ver si se puede devolver. ¿Tiene material el Deportivo Maipú para jugar en la B Nacional con este equipo? Sí, yo creo que hay muy buen plantel, es cuestión de esperar y no volverse loco, quizá los resultados a veces son los que mandan y entras en la desesperación de ganar, pero yo creo que hay muy buenos jugadores, de hecho hay jugadores que han jugado en otras categorías, entonces hay muy buen plantel. Y la última que te quiero hacer tiene que ver con este momento que vive el fútbol, que a ver, hay que entender que las cosas en esta actividad y en esta disciplina, hoy por hoy dirigencialmente no están bien, porque no se han manejado bien desde la AFA en los últimos años y eso ha llevado a un desfasaje, o como quiera entenderse la causa, pero la cuestión es que a los clubes se les hace difícil la realidad, el día a día, se les hace difícil jugar de locales, mucho más salir de donde tienen que estar, sea de la provincia, o sea, a los que tienen que jugar acá mismo, a los que juegan dentro de los límites de Mendoza, se les complica salir a ser visitantes, ya abrir la cancha, lo decíamos, es una suma importante de dinero la que sale, y los que terminan sufriendo son ustedes, son los futbolistas, porque empiezan a tener que convivir con otras presiones, mucho más allá de las futbolísticas, tienen que llegar a sus casas. A vos te toca de otra manera, porque todavía sos un pibe joven, pero compartís plantel con gente que tiene que por ahí ir a poner la cara en su casa, con su familia, con sus hijos. Digo, ¿cómo lo vivís este momento y cómo lo vivís el hecho de que se haya decidido parar para que esto cambie? Sí, es difícil, o sea, uno trata de entenderlos a todos, pero no se puede salir del rol que a nosotros nos toca, que somos empleados de esto. La verdad que, como vos decís, yo todavía estoy en la casa con mis viejos, o sea, no tengo otros gastos más que gastos fijos, como otros compañeros que tienen que mantener una familia, y a ellos se les nota cómo les cuesta, y la verdad que tienen que venir, seguir entrenando y sin saber que esto va a continuar. Con una incertidumbre que reina, ¿no? Y que uno no sabe si va a cambiar, si va a cambiar en un año, en seis meses. Entonces, ahí es difícil y uno, yo me pongo, trato de ponerme en el lugar de Edo, entonces, de no hacérsela más difícil, de que venir a entrenar y que vea un compañero que le pone lo mismo que él pone en los entrenamientos, que labura igual a la par de él, y que está con él para lo que sea, entonces, ahí va el grupo y va el compañerismo, entonces, es una situación bastante difícil. A mí, no te lo voy a preguntar a vos, porque por ahí, qué sé yo, es una cosa incómoda, pero creo que motoriza el hecho de que la B Nacional haya decidido hacer este paro también, porque tiene tanta injerencia de los medios y hay tantas miradas puestas sobre ese torneo, de hecho, primera en algún momento amagó con hacer lo mismo, antes de que arrancara este campeonato, que recién empieza de cinco fechas, y a partir de que la B Nacional también pare, es como que todos empezamos a parar la oreja y a esperar a ver qué pasa. Digo, si para el torneo Federal A, pocas agujas se van a mover en Buenos Aires, nada va a cambiar, pero ya a partir de esto es algo distinto. Sí, nosotros lo hablábamos, es muy distinto si para la B Nacional a que si hubiéramos parado nosotros solos, o el Federal B, o sea, de hecho, el Federal B no paró. Entonces, de unirse quizás move un poco más que si lo hace solo, entonces fue un poco eso también, paró la B Nacional y nosotros tratamos de hacernos sentir de esa manera, sino no creo que de otra forma. Desde lo futbolístico, ¿suma o resta este parate para ustedes? Y a nosotros, la verdad que la fecha libre de por sí ya no resta, pero... Porque encima ahora vuelve y Maipú no juega, tiene fecha libre. Exactamente, entonces tratamos de aprovecharlo en la parte física, en lo un poco más también en lo táctico, realizar lo que hemos fallado en la primera ronda y bueno, en esa parte utilizarlo bien. De todo se puede sacar algo positivo. Sí, tal cual. Genaro, gracias por haber venido, felicitaciones por este tema presente y bueno, a seguirla rompiendo. Bueno, muchas gracias y gracias por venir. A seguir rompiéndola, Genaro Guanelo, hombre del Deportivo Maipú, que está en la delantera. Vamos a ver cómo sigue esta historia para el equipo cruzado. Recién empieza esto y lo decíamos al principio, es increíble lo parejo que está este campeonato. Están Gimnasia, Gutiérrez y Maipú por una misma vía, por el otro lado los dos equipos sanjuaninos y todos con un solo objetivo que, por supuesto, y de más está decirlo, es llegar a la primera B nacional. Vamos a seguir expectantes y por supuesto muy de cerca a todos los equipos de ese torneo, también a los del Federal B y por supuesto Independiente Rivadavia en la segunda categoría del fútbol argentino y a Godoy Cruz en la primera. Pausa, no se muevan de ahí porque ya sigue una pasión con todo el fútbol de Mendoza aquí, en Canal 2 TV de Super Canal.